Fue una primavera, arrancaba en los sesenta con la vida en bandolera. Yo tenía diecisiete y me decía ya eres muy mayor, debes intentar vivir un gran amor. Y apareciste por un fiosco de Sancharán, pedimos salud y solo saludé con paz. Y entre canciones de Fausto Jardín, logré quitar tu telepagadín. Y le hablé de la poesía, de la carne y del rocer, y tú de la levosía que se oculta en la mujer. Y me enseñaste a vivir, y me enseñaste a vivir. No has cambiado nada. Tú, tal vez una sombra de melancolía en la mirada. Tú, aunque sigues conservando ese aire de muñeca virginal, como una Madonna rusa de Chagall. Y más que loco me volviste el mundo al revés, cuando me sentenciaste de ese yotamacés. Aquella noche en el odomagón, después de ver la foto usted tuvo, y ahora que no voy al cine, y es tan dulce nuestra piel, déjame que no adivine quién es un amante infiel. Y me enseñaste a vivir, y me enseñaste a vivir. Y sin darnos cuenta, Dios. Y sin darnos cuenta, Dios. Como mercenarios han entrado a saco los noventa, Dios. Y ahora que por fin ya soy algunas cicatrices más mayor, y no una mujer pasando un mar de amor. Volvemos a encontrarnos, pero en esta ocasión, yo te hablo del pasado y tú de tu decepción. Después de recibirle casanjas, que lejos ha quedado la mojo. Como toda la poesía, de la carne y del placer, que fue solo flor de un día, que jamás sabré volver. Y me enseñaste a vivir, y me enseñaste a vivir, y me enseñaste a vivir. Bien, 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 bien. ¡Gracias!